Sí, a full, a full, porque el tiempo nos corre. Así que hoy decidimos hacer una exhibición solidaria. Estamos mostrando un poquito de todo lo que implica el taekwondo, ya sea como deporte o como arte marcial. Hemos demostrado las tres modalidades del taekwondo, lucha, punze, freestyle, y además parte de lo que es el arte marcial pura, que es defensa personal. También hicimos un poquito de armas con los chicos, mostramos nunchaku, palo largo, y todavía nos queda mostrar un poquito de katana. Y bueno, trabajando a full, tenemos las cajitas que están por todos lados, en las que pueden dejar su colaboración. Tenemos cantina y también andamos vendiendo el bono, que ya lo tenemos impreso, andan las chicas vendiendo por la plaza al bonito de Estefanía, el 20 de junio, justo antes de que ella viaje, si Dios quiere va a estar viajando el 23. Así que bueno, toda colaboración es súper importante y nos ayuda a llegar. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que están acá en la plaza, a pesar del frío, apoyándonos, y sobre todo a todos los chicos de la academia que están apoyando a Estefanía hoy. Todo el beneficio es para ella, y está toda la escuela acá, están las mamás, están los chicos, colaboraron con cositas para la cantina también, así que la verdad que un equipazo gigante, lindo. Muchas gracias a vos que siempre estás, a la municipalidad también por prestarnos el lugar, y a Chipería La Negrita, que también estuvo recién en Chipa haciendo un poco de exhibición con nosotros, y está apoyándonos en todo también. Así que la verdad que mucho apoyo, mucha compañía de parte del pueblo santotomeño, y eso la verdad que nos da muchas más fuerzas para seguir. Sí, yo tengo mucha fe que sí, que vamos a llegar y que Estefanía se va a ir a México. Hola, Caio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Con frío? Sí, obvio, obvio. Quedan pocos días, como dijo Clara, el tiempo ya es corto. Y bueno, sé que sigo contando con vos, con todos los que me siguen apoyando para poder recaudar fondos, ¿no? Y para que podamos llegar. Así que nada, quiero agradecer mucho a la gente que me está colaborando, porque todos los días me llegan transferencias, pequeños granitos de arena que ponen cada uno, y nada, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy acá en la plaza, también, siguiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Caio. Gracias, gracias, Caio.